oración nocturna completas del día miércoles dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna amén himno se inclina ya mi frente sellado está el trabajo señor tu pecho sea la gracia del descanso mis ojos se retiran la voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos amén salmo odia salmo 30 antífona sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve el salmo 129 antífona desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarda Israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a Israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lo hondo a ti grito señor lectura breve de la carta a los efecios capítulo cuarto 26 27 no lleguéis a pecar que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo no dejéis lugar al diablo palabra del señor responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal lo librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oración final señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovando nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantemente en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona de despedida de la santísima virgen madre del redentor virgen percunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar viene a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores amén que tengan todos una feliz noche